In La Ketch, yo soy otro, tú. Tiempo de sincronizarnos con Coaching Ancestral. KIN 182, Viento Cósmico Blanco. Este sello está gobernado por Urano, que le aporta energía de cambios revolucionarios. Este KIN representa la energía del viento, que simboliza el aliento de vida, la comunicación y la espiritualidad. Hoy es un día propicio para conectar con la sabiduría interior, para comunicarte de manera clara y armoniosa. Es momento para escuchar tu intuición y conectarte con tu ser más profundo. Su nombre maya es Ik, tiene el poder del nacimiento y del servicio. El tono 13 cósmico se llama Oxlachon y se representa con tres puntos sobre dos líneas superpuestas. Este tono trasciende, perdurando en la presencia. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.